Continúan los problemas viales en la zona centro. En esta ocasión, la avenida 20 de noviembre presenta cortes escalonados a la circulación a partir de la avenida Fraiser Bando y concretamente a la altura de la calle de Venustiano Carranza y es que tenemos un grupo de manifestantes. Ellos son de diversas comunidades indígenas del estado de Michoacán y están pidiendo plazas paranormalistas. Y han decidido montar un plantón en este lugar hasta no recibir una respuesta. Hay que recordar que todos los accesos hacia la zona del primer cuadro de la ciudad se encuentran cerrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.